¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba navegando por YouTube y estaba observando el canal de Security Labs. Personalmente, es uno de los mejores canales de hacking que nos puede guiar en el ambiente de la seguridad informática de habla hispana. Pero pues como ustedes saben, las políticas de YouTube se están poniendo cada vez más fuertes y eso pues obviamente impide que se pueda subir contenido donde literalmente se enseñe técnicas de hacking. Entonces, cada vez los canales de ciberseguridad van desapareciendo o sencillamente esos canales cambian su contenido y lo intentan convertir en videos más informativos y de entretenimiento. Security Labs no subió un video hace aproximadamente unos 6 meses y hace unas 2 semanas subió uno en donde tal vez no le estaban tirando hate a Hatwise, pero sí mostraron un par de aspectos que se deberían reconsiderar viniendo de una persona que básicamente es profesional en esto de la seguridad informática. Para los que no lo conocen, Hatwise es un canal de seguridad informática que ya tiene en internet pues bastante tiempo y tiene alrededor de 263 mil suscriptores, lo cual es una cifra de suscriptores bastante buena y que posiciona sus videos como los primeros en una búsqueda de YouTube sobre hacking o cosas por el estilo. Personalmente pienso que Hatwise es un canal netamente de entretenimiento y que te brinda una que otra información, que básicamente es lo que hago yo. Intento brindar información y entretenimiento a la vez y eso obviamente permite generar un poco más de visitas y obviamente monetizar tus videos. La crítica que hace Security Labs es la generación de un mal concepto que tiene el término hacker y que muchas personas y YouTubers alimentan ese mal concepto que ya existe frente a un profesional de ciberseguridad. Hatwise en este momento ha escondido muchos de sus videos porque al parecer YouTube le ha aplicado ya dos strikes por lo cual en el próximo strike podrían eliminar su canal. Sin embargo, yo miraba en su canal videos que decían ¿Cómo hackear cámaras como Mr. Robot? o ¿Cómo hackear el celular de una persona? Temas como esos llaman muchísimo la atención y son temas que obviamente generan muchas vistas. Por lo que muchas personas entran a verlo y piensan que hacer ese tipo de cosas ya básicamente te convierten en un hacker y eso es algo que obviamente no es así. Un profesional en ciberseguridad debe prácticamente hacer una carrera profesional. Y no me refiero a que obligatoriamente debes asistir a una universidad para que te consideres un profesional en ciberseguridad, sino que debes aprender muchísimas cosas que obviamente no las vas a aprender en un día y ni siquiera en un año. Pero ojo con eso de estar aprendiendo cosas como estúpido y no aplicar nada de lo que sabes porque básicamente te convierte en alguien con un aprendizaje completamente nulo. Por ejemplo, Security Labs reveló que la página de Hatwise en donde vende cursos de ciberseguridad hechos por él mismo contenía vulnerabilidades muy delicadas que podrían poner en riesgo la información de las personas que compraron sus cursos. Y viniendo ese tipo de cosas de una persona tan experimentada y que tiene más de 10 años de experiencia, según él, pues es algo que obviamente pone en duda sus conocimientos. O sea que de una página donde enseñes hacking, pues de hacking, es algo medio gracioso. ¿Qué tal si hace un curso de Bootswite o algo relacionado a hacking de páginas web? Le roban hasta la casa al pobrecito. Que viniesen ese tipo de cosas de mí, por ejemplo, que soy básicamente un novato en esto y que apenas me estoy enfrentando al mundo laboral y que ni siquiera es de ciberseguridad, al contrario, es de programación, y también que apenas este año acabo mi carrera, pues es algo entendible. Pero pues viniendo de una persona que básicamente tiene ya una experiencia y hasta da conferencias, pues obviamente pone en duda muchas cosas. Pero bueno, esto no es una crítica, es simplemente una reacción a un video que me pareció muy interesante y que estoy de acuerdo tanto con unas cosas como también estoy de acuerdo con otras. Pero bueno, para gustos, los colores. Dejen su crítica constructiva acá abajo en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente. Y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.